¡Listos! ¡Buenas noches! Aquí está el primer éxito de la noche ¡A mamá! ¡Qué linda canción! Un homenaje a todas las madres del Perú y del mundo El número uno Éxito para toda otra gente ¡A mamá! Y una internacional nueva crema ¡Con cariño aquí! ¡Buenos anteriores! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡A mamá! ¡Buenos anteriores! ¡Buenos anteriores! ¡Buenos anteriores! ¡Buenos anteriores! De que te fuiste Ya no he podido Querida de que no olvides Tu cariño Hay que estar presente En mi corazón La por mamá Por ti No has muerto Y por la noche besó Tu retrato Pensando Pensando que Un día Volverá ¡Buenos anteriores! 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 Esta noche chagaronera y alegancista Feliz aniversario, expansión grande Ajá, a mamá Arriba alianza Curita A mamá Tokio Alianza Lima Corazón Expansión grande Feliz aniversario Y hoy que te fuiste Ya no he podido Que me da Y me olvidar Tu cariño A quedar presente En mi corazón Mi amor Papá Por ti Me ha muerto Y por la noche Besó Tu retrato Pensando en ti Un día volverá Trujiano Hermano de baile Chinchano Hermano de baile Ante ti Me voy a ir Doctor Trujiano Mi hermano de hijo Y me pongo la almohada Con milagre Porque te amo Porque te amo Porque aún Te extraño Y me pongo la almohada Con milagre Porque te amo Y te extraño Papá Oye, mi hermano de sabor Pasón Sobrino Pajuelo Sigue la cumbia Sigue el sabor Este es el ritmo De José María Palacio Chacarón Junior Y su internacional nueva Crema For Vamos mi palero Calienta, calienta Vamos a seguir haciendo las canciones Para ustedes Nuestro público Llegándonos aquí A los novios Un cariño Trujiano Salud Feliz aniversario Crujiano Salud 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 Ahora que el tiempo pasado yo de ti no me dudó Al saber de mi fortuna ahora hay que regresar Pero el cariño yo se engañaron Creyéndome que era dueño de riqueza Interesada, no me has querido Tu falsa forma tan solo quiere Creyéndome que era dueño de riqueza Caliéntate palero, vas a vivir de la diversión Y un cariño para Anthony y Jennifer Con mucho cariño a Elizabeth de Bayerce Y para él, él y su pequeña Daniela Y para él, de Bayerce Sigue llegando la mente Adolfo Claro que sí, mientras Borrego va tomando su rica chela Adelante A toda la gente de Borrego que va llegando Chacalón, chacalón Alianza Lima Corazón Claro Arriba alianza Con sabro, chacalón Con sabro, chacalón Bueno sí Interesada, no me has querido Tú pasaba, chacalón Ahora que el tiempo ha pasado Ayer la chica me ayudó Al saber de mi por tú Ahora hay que regresar Con primer al cariño Me has engañado Créyéndome que la niña de riqueza Interesada No me has querido Tú pasaba, le metas al sol Ay, 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 mujer Interesada Están llegando las amigas íntimas Están llegando los chacaloneros ¿Cómo vas a nuestro hermano Trujero? Perdón, el doctor Trujero Vuelo, Dani Mayor Hola, no se te da nada, chacalón Llegó, Joqui Gracias, Joqui Y el sabor Buenas noches Familia chacalonera Es el gusto tremendo De estar en esta casa Bueno, les saluda a los hermanos De nuestros amigos De Necroxan, Mariscal, Rico7 Joby, Miki Para Monti, para Isabel La gente de Mariscal Y la verdad que sí